Rosean de afuera pero ninguno entra, no tienen criatura Tres veces cambio de combi pa' evitar que me den guira Guárdense temprano pa' que abran los ojos en la mañana Satellites de aléjate en las persianas que están tirando los mataventana Sí, llevan un mes rompiendo cristal y ninguno entra No tienen cría, boca de pez, sistema de rana Sí, ustedes son los mataventana Voy pa' tu canto a romper de adentro y prenderle en fuego la doble manzana Llevan un mes dándole inocente y ninguno entra No tienen cría, carne de requin y la cirujana Te va a coser los cantos, la isla del espanto Si salgo los opacos y no brillan ni con digriser El cuello freezao, las prendas salieron del freezer Los míos manejan y disparan flopping diesel Pa' dejarte payao' como Allen Iverson en Cicel Aquí niños las penetran, un leo de los tres letras Llevo tiempo, muevo más libras que tetra Ronky mínimo, una prendia flow prepa Y como la chuleta tu baby se me trepa Esa puta me la chingo y va y no le doy ala Abro tu mamás de frente y espal la puñala A los tíos le tiemblan las manos cuando disparan Le dicen los mata ventanas, bota todas las balas Cabrón la movie no se acabe, esto es una secuela Los míos del bandida desde la escuela Hoy vamos pa' adentro y todos los palos van pa' afuera Mínimo si el rifle lo siento y vuela Se cae toda la ganga, tu no bandi manda Vela tu putita que no me da banda Encanta mi movie, ella ve todas las tandas Huele bichos, tus brones, aquí son changas Aquí el parco no sube, te caemos flow uwe Y prendemos los fulles, de JTLV Broer, al que no quiera morirse que se mude Esta gente al Andy Gary, están matando nubes Phantom, window killer, ya matao 31 ventanas Reggie Miller Disparan de lejos y caminan pa' atrás como Michael Jackson en thriller Si ves 20 carros frente de tu casa fue porque pegamos un dealer Y te vamos a dejar con los ojos pa' atrás como sobredosis de Matt Miller De noche con los búhos como Drake Yo no hago grafitti pero baje el spray Si ves las 50 sombras no son las de Grey Si me pillan combino el surf de la Fed y la Cool Grey Todos los míos son Shutterton, son Clay Los palos en los burtos como los Blue Jays Si te pillamos en la disco, te ansieto el DJ Si los guardias no paran, estamos en late En la cocina Estamos haciendo plata Los culos en el putero Siempre con doble como Massiman y Jakey Ustedes rompen hojas pero de ventanas 1K y un palo like Tony Montana No tienen código, ustedes son ranas Ven a fuck you bitch cuando me de las ganas A la fucking AM, cabrón levantaste a los nenes Tirando de afuera no tienen poingar Ninguno se la rifa de Nicholas Jockey Puse guardianes con micros y walkies Y ven las Cherokee con tinte Tum, tum, tum Subimos los residentes porque estamos en guerra como en el oriente No llegan puntuales, llegan de repente Escupiendo veneno como serpientes Servan el cemento donde todos quieren tu nuca Van a botar humo de juzga Tuve que soltar par de lucas Que le rompieron el aire a la abuela de los Lindbergh Pa' la guerra hay que invertir Los peines son negros y los casquillos silver Todos los nueve más dulces Subo los pa' de Ember Antes de que baje el Andai Mel No me he puesto a dormir los madrugos early Tienen par de viejos con ataque nervy Vamos a hacerlos con beef Están tirándolos mataventana Si Llevan un mes rompiendo cristal Y ninguno entra No tienen cría Boca de fe Sistema de rana Si Ustedes son los mataventana Voy pa' tu canto A romper de adentro Y prenderle en fuego la doble manzana Llevan un mes dándole inocente Y ninguno entra No tienen cría Carne de reque Ni la cirujana Te va a coser los cantos La isla del espanto Chicho Pado Productos sin cortes En Peñón o en fórbora Memo agando memo Baby Johnny Dime Julito El Castillo Dime Orlan Los Calladito Papalo Shhh Shhh Baja Shhh 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 Shhh